Cuando la gente habla de los animes japoneses relacionados con los automóviles Está más que seguro que el 90% menciona Initial D Un anime que logró el estatus legendario junto al AE86 en la escena del drifting Mostrando todos los tecnicismos sobre cada auto a detalle Todo, es muy emocionante para verlo Y te quedas enganchado desde el minuto 1 Y al mismo tiempo resulta en algo educativo Sin embargo, hay otro pequeño porcentaje donde nos encontramos Los que conocemos One Gun My Night Si en la vida real Initial D se inspiró en las carreras Tony Realizando drifting por las montañas en horas de la noche One Gun My Night es distinto pero igual de emocionante Para los que estamos traumados con las carreras top speed o de máxima velocidad en vía pública A día de hoy, muchos conocemos a ese grupo japonés en los años 90 Conocidos y respetados por superar velocidades de 350 kilómetros por hora En la famosa autopista Wanga Corredores anónimos cuyo solo objetivo era el de llegar a la máxima velocidad que le fuese posible Modificando sus autos hasta el más mínimo detalle para que fuera cada vez mejor Y de eso es lo que trata One Gun My Night Una historia que gira en torno a personajes que no les importa lo que pasa a su alrededor Pues solo tienen en mente esa ambición, esa adicción de estar en su auto recorriendo la Wanga Puede que al principio las palabras carreras en línea recta no sean tan llamativas como los desafíos que se veían en Initial D Pero esto es un mundo totalmente diferente Aún recuerdo un comentario en uno de mis videos hablando sobre la Wanga Que decía, que una carrera en línea recta es aburrida Que no se necesita habilidad Pues creo que es más que obvio que no cualquiera es capaz de dominar un auto a más de 300 kilómetros por hora En una vía pública, con autos a tu alrededor Es todo un desafío en lo que pones en riesgo tu vida Y donde pones a prueba tus habilidades En este video te presentaré la historia y todo lo que trata este gran anime y manga Uno de mis favoritos por siempre, Wanga My Night Ojo, desde ya dejaré claro que no sé cuánto spoiler contenga esto Pues aunque sea un anime ya con muchos años Estoy seguro que no todos lo han visto Pero de igual manera, quédate aquí Ya que al final de ver este video te darán ganas de ir a verlo por completo Si lo comparamos, la historia de Wanga My Night es completamente diferente a la de Initial D Y quizás sea algo menos espectacular para algunos De ahí que no sea tan conocido Lo primero que debemos hacer es fijarnos en el propio título y en la palabra Wanga La cual nos describe de qué tratará exactamente su historia El Wanga es el lugar o autopista que dio nacer Y dio lugar a las más famosas carreras ilegales de alta velocidad de Japón Estas se desarrollan en la ruta de Baichor que une las ciudades de Tokio y Yokohama Y pertenece a la red de carreteras del área de Tokio llamada Shuto Springsway Quizá tú escuches o leas la palabra Wanga y te dé igual Pero ese nombre es más importante de lo que tú crees Y el término japonés ha derivado tanto con el tiempo Hasta definir este tipo de carreras creando su propia subcultura nocturna Y como te mencioné al inicio de este video Obviamente dio origen y dio nacer a uno de los grupos de corredores más respetados y famosos de la historia Y así la palabra Wanga se refiere a las carreras de alta velocidad por la autopista Donde muchos talleres y tiendas de alto performance buscan su reconocimiento Haciendo sus mejores preparaciones para ganar todos los enfrentamientos en esta autopista Lógicamente hablamos de carreras ilegales en las que las preparaciones del motor Son muy importantes para alcanzar las altas velocidades Acoplando a la vez una buena configuración en las suspensiones y el chasis Para permitir hacer todos los cambios de carril Con el fin de esquivar el tráfico a velocidades que solo los más arriesgados se atreven a tomar Con esta base, inspiración y argumento es como nace Wanga Miner La historia trata acerca de un joven llamado Akio Asakura Un estudiante de secundaria el cual llega a un deshuesadero Y ve un viejo Nissan Ford Lady Z S30 E inmediatamente recuerda haber visto ese mismo auto hace años Al acercarse a él, comprueba que no es un auto normal Sino uno que ha sido completamente modificado y mejorado Pero sin saber en un inicio que ese auto tiene una oscura historia En la que todos sus anteriores propietarios sufrieron accidentes con él Dándole su popular nombre, el Devil Z Que este auto toma la inspiración de uno de los miembros más respetados Y el rival directo del líder del Midnight Cloud El ABR Hosoki Fair Lady Z S130 Akio Asakura y su recorrido en la historia Va en conjunto con su gran rival Tetsuya Shima Con su Blackbeard Un Porsche 911 Turbo Que a su vez, este auto está inspirado En el más rápido y líder del Midnight Cloud El Yoshida Especial 930 Turbo Y su propietario Eichi Yoshida Volviendo al anime Akio Asakura El protagonista conduce un Nissan Fair Lady Z Como te mencioné Pero no es un vehículo normal Además de haberse ganado el seudónimo de Devil Z Por su pasado turbulento Este está equipado con un motor L28E Un motor de 6 cilindros en línea Que originalmente daba una potencia de 155 caballos Pero debido a sus altas modificaciones Es capaz de desarrollar entre 700 y 800 caballos En función de la preparación Sin embargo, para las carreras a máxima velocidad Se le decide bajar la potencia A unos 500 caballos de potencia Ya que así consigue un buen balance Sin sacrificar en exceso La velocidad punta Superior a los 300 kilómetros por hora El preparador de este monstruo Fue Junkitami Un mecánico consagrado Y conocido como Tuner of Hell O modificador del infierno Que curiosamente hace años Que se ha alejado de este mundo Y ahora cuenta con un modesto taller de bicicletas Y curiosamente Está inspirado en ABR Hosoki Engineering Y Masaru Hosoki Que este Fue el encargado De modificar Y dejar en su máximo potencial El ABR Hosoki Fert Lady Z original Su rival Tatsuya Shiba Que conduce un Porsche 911 Turbo Un 964 Y tras ser pintado de negro Se le cambió La denominación Al famoso nombre de Blackbeard En la trama También hace presencia Reina Kikawa Una chica que trabaja como modelo Pero que también Es una fanática de autos Ella Compite por la wanga Con un Nissan Skyline GTR R32 Con preparaciones Nismo Y unos 600 caballos De potencia Gracias a la instalación De un doble turbo Tipo T25 Este auto En un inicio Era de color gris Y fue repintado en blanco Para ser más visible Por el resto de los vehículos En el anime y el manga Aparecen un montón De autos japoneses De los 80 y 90 Es un manjar Para nuestros ojos En deleitarnos Con tal animación De estas bellezas Pues aquí Se le da la importancia A las preparaciones De talleres Que ponen en la autopista Sus autos Para demostrar De lo que son capaces En Wanganmai Night Se puede encontrar Multitud de vehículos Preparados por estos talleres Que aparecen En fugaces enfrentamientos E incluso En algunas tramas paralelas También El gran parentesco Y comparación De Wanganmai Night Con Initial D Es el personal clave Detrás de la animación Pues el estudio ACGT Y director Tsuneto Minaga Es el mismo Que trabajó En Initial D State 4 De ahí Que el modelado De los autos Sea muy similar A la otra serie De culto También Hace muchas referencias A Initial D Por ejemplo Cuando la correa Del testarosa Se rompe Yoshiaki Ishida Le pidió A una pareja Que estaban besándose En un AE86 Trueno De color rojo Que le vendieran Un par de pantymedias Para así reemplazar Temporalmente La correa rota O sea brutal Y de hace 5 minutos También En una de muchas escenas Están compitiendo Contra un RX-7 FC Muy similar Al FC De Ryosuke Takahashi Y eso También súmale Que afuera Los asesores del anime Son Keishi Tushiya E integrantes De The Hot Version TV Al principio De la serie La trama puede parecer Un poco espeluznante Y sombría Ya que comienza Con un Z Que le gusta Deshacerse De sus dueños La música De fondo Suena como La que se escucha En un funeral Japones Todo es como Muy místico Y sombrío Y te hace sentir Como que algo Malo puede pasar Sin embargo Mientras pasan Los capítulos Te vas dando cuenta Que lo que le dio Al Z Su nombre Tenía sentido Ya que este Buscara un dueño Que supiera respetarlo Y no usarlo Como una simple máquina Y así demuestra Que tenía Conciencia propia Wanga My Night Es un anime Que te aseguro Que no querrás Perderte Aunque este No es tan largo Como Initial D Contando con Solo 26 capítulos Pero Son 26 capítulos Que cuando terminas De verlos Te hacen pensar Y decir cosas Como que al diablo Yo me voy a comprar Un R32 Para conducirlo A 300 kilómetros Por hora En la Wanga En este Puedes ver el vínculo Tan grande Que tienen los conductores Con sus autos Como le demuestran Lealtad Como se quieren Superar Como quieren ir Más rápido Como viven Con esa adicción De estar Dúo con su auto Sinceramente Y de todo corazón Si eres fan De los autos japoneses Debes ver este anime Y es más fácil De lo que crees El anime Lo puedes encontrar Por completo Hasta aquí mismo En Youtube Y subtitulado Al español Y te dará Una buena idea De como eran Los conductores japoneses De los 90 Como era la escena De las carreras A máxima velocidad En el Wanga Después de todo Ellos Corrieron En autopista Persiguiendo La máxima Velocidad Posible Así que bueno Si te gustó Este tipo de videos Te agradecería Que lo apoyaras Con un buen like Suscríbete Si no lo estás Y déjame tu opinión Sobre este video En la parte De los comentarios Recuerda seguirme En mis redes sociales Para un contacto Más directo Muchas gracias Por llegar hasta el final Un abrazo A todos Sean felices Amen los autos Y nos vemos En la próxima Un abrazo ¡Suscríbete al canal!